Soy Gautier Garnier, soy doctor en Historia Contemporánea, especialista de la erudición en la península ibérica durante los siglos XIX y XX. Actualmente soy miembro postdoctoral de la Casa de Velázquez, trabajo en Lisboa sobre una institución portuguesa, el Arquivo Histórico Colonial. Fue creado en 1931 por la dictadura militar con el fin de reunir en el Palacio de Aega, un solo edificio, todos los documentos arquivísticos administrativos producidos por el Ministerio de las Colonias y las administraciones del imperio. En 1933, el nuevo régimen del Estado nuevo creado por Salazar impuso una fuerte centralización administrativa a nivel imperial. En el año 1951, el Arquivo cambió de nombre para y se convirtió en Arquivo Histórico Ultramarino para adaptarse al nuevo contexto geopolítico internacional. Sobrevivió a la Revolución Portuguesa de 74, pero también al colapso del Imperio Colonial Portugués en 75. Lo que me interesa es destacar el papel de los archivos en la dominación portuguesa ultramar. Así, el Arquivo existe todavía y puedo trabajar con estos documentos en la misma sede del Palacio de Aega. Mi investigación se centra en tres líneas de trabajo. En primer lugar, estudio a los archiveros, a los empleados del Arquivo, a sus tareas concretas, pero también a las normas arquivísticas. Hago hincapié en la materialidad de los documentos y de la conservación. En segundo lugar, analizo el Arquivo Histórico Colonial o Ultramarino como un lugar a donde se patrimonializa a los documentos archivísticos coloniales. O sea, la cuestión que se plantea es el valor político otorgado a estos documentos archivísticos. De esta manera, el Arquivo Histórico Colonial y sus archiveros contribuyen a la legitimación de una dominación imperial portuguesa ultramar. Finalmente, intento comprender este Arquivo Histórico en su marco imperial. Durante los años 30 fueron creados centros parecidos en el Imperio, en Goa, en Mozambique y en Angola. Intento entender si existe o no como una red archivística a nivel del Imperio. Me interesa a las circulaciones de los documentos entre las colonias y la metrópoli. ¡Suscríbete al canal!